¿Qué tal unas calabacitas con queso mozzarella? Ya tengo limpios aquí unos zapachos, green squash o calabaza, como ustedes le quieran llamar. Las vamos a partir en pequeñas tiras como de ese tamaño. Las vamos a poner en un bol y las vamos a condimentar con ajo granulado, cebolla granulada, sal al gusto. Y vamos a poner un poquito de aceite, el que ustedes prefieran. Vamos a revolver esto muy bien con la mano bien limpia y los vamos a poner a dorar en un sartén. Y vamos a cocinarlos por 3 a 4 minutos por lado. Bien, estas calabacitas o suquines quedan perfectos para acompañarlos con cualquier comida. Es momento de agregarle el queso, yo estoy usando mozzarella. Ahora vamos a meter la bandeja al horno de la estufa en la función broiler por 3 o 4 minutos. Y listas nuestras calabacitas. Como siempre amigos, gracias por ver este video, será hasta la próxima.